Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este primer encuentro en vivo. Esto se está transmitiendo por Gypsy, pero también por YouTube en vivo. Bueno, como les había comentado antes, en otros momentos, este banco de trabajo, Silk, es un banco que, en mi opinión, se las trae. O sea, le incorpora a Fricat elementos que ya venían de otra forma, por ejemplo, con el banco de trabajo Curves o Surface. Pero este tiene particularidades y vamos a verlo. A lo mejor pudiera servir como una base y utilizar los otros complementos, los otros bancos de trabajo como complementos o viceversa. Entonces, aquí hay un aspecto, digamos, un tanto teórico, pero que lo tengo que decir porque es necesario, pero no me voy a alargar. Si ven que me alargo, bueno, me hacen una señal. Pueden estar ahí a la sala. Entonces, fíjense lo siguiente. Este banco de trabajo crea superficies utilizando mallas. ¿Está bien? Y para crear superficies, entonces, para crear esas mallas, utiliza dos coordenadas. Se llaman normalmente U y B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Vamos a ver acá. Acá. Por ejemplo, si tenemos una región de un plano, bueno, entonces, aquí es muy fácil ver que una coordenada, por ejemplo, la U, pudiera estar a lo largo de esta y paralelo por acá y otra por acá. ¿Sí? Entonces, para formar un malleado, bueno, bastaría con tener líneas horizontales, en este caso, y vertical. ¿Ok? Y se formarían cuadriláteros. ¿Está bien? Y con eso, bueno, se construye la malla y se procede luego con la superficie. ¿Ok? Eso, por ejemplo, hay que formar cuadriláteros. Desde ahorita les digo, los cuadriláteros son nuestros amigos. ¿Está? No importa si son de lados rectos o, por ejemplo, como este. Vamos a verlo aquí, sí. Aquí. ¿Sí? Ahí también tenemos un cuadrilátero de cuatro lados curvos. Estas curvas son planas, ¿no? Aunque están en 3D, pero son planas. Y las coordenadas, no tienen que ser planas tampoco, pero en este caso, este ejemplo, está plano. Entonces, también una coordenada vendría por aquí, así, por acá, por acá. Y cuando se intersectan con otras líneas coordenadas por acá, se formarían los cuadriláteros que se usarían para hacer al final las superficies. ¿Está bien? Ahora, hay otra cosa. Si, por ejemplo, vámonos otra vez al plano. ¿Sí? Utilizáramos este plano y pensemos que esto fuera, en la práctica, en el mundo real, fuera un pedazo de papel. Si yo colocara el papel de tal forma de que este borde lo pegara con este borde, bueno, si la forma que le doy es de una circunferencia, obtendría justamente un cilindro. ¿Ok? Y esto funciona muy bien con esto que está acá. Fíjense que es lo que le estoy diciendo. Tengo otra vez aquí una coordenada, por ejemplo, u, al olar sobre la superficie y paralela al eje, y otra coordenada que estaría por la circunferencia esta y por acá. Y también se puede hacer, entonces, el mallado. ¿Está? Con cuadriláteros. Los cuadriláteros, ya saben, son nuestros amigos. Y si esto fuera flexible, ¿está bien? Y yo lo doblara y pegara esta cara, o no más que esta cara, no, este borde de acá. Con este borde, entonces se formara un toroide, un toro, también lo llama, pues, aquí está. Y aquí también, esto lo podemos dividir muy fácilmente en cuadriláteros con una coordenada, una línea coordenada. Por acá, por ejemplo, no sé si se sigue allí, y otra por acá. Entonces, allí no hay problemas. Cualquier diseño que tengamos que se forme con superficies planas, cuadriláteras, con los segundos, pues, cilindros, o un toro, toroidales, ¿sí? O cualquier deformación de estas figuras, fácilmente se pueden diseñar con esto. ¿Qué es lo que no? Triángulo, evitemos. Ok, esta primera parte. Esta figura, esta superficie que está acá, se formó con cuatro líneas, formando un cuadrilátero. Y luego de eso, bueno, simplemente se aplicó una herramienta. Las herramientas de Silk están agrupadas aquí en estas que están con rojo, que se forman con cuatro nodos, digámoslo así. Y son superficies con que vamos a hacer nuestro diseño. No tenemos que hacer el diseño intentando que sea suave, que se crea el diseño de acuerdo a, digamos, a la necesidad y después se redondea. Y para redondear utilizaremos las azules. Fíjense, los croquis, hay que hacer croquis, ¿sí? Y los croquis hay que orientarlos y hacerle depender. Tener, aquí yo tengo uno máster, un maestro, que es lo que me va a permitir fijar el resto de los croquis a esto. Cuando creo un croquis, el sketcher, no se utiliza para design, sino el sketcher, estoy acá. Le doy acá, en el croquis, y aquí yo selecciono en qué plano voy a trabajar. Bueno, una vez que seleccione uno, vamos a suponer que tengo esto de acá, le coloco ahí lo que sea. A continuación, el siguiente lo refiero a este, no a la raíz, sino a este. Y si yo necesitara que fuera, estuviera en el mismo plano, bueno, cuando le doy acá, le digo que sea un objeto XY. Si quiero cualquier otra orientación, la selecciono por acá. ¿Está bien? Bien, esto que está aquí, me sirve a mí, digamos, de estructura básica. Una manera es, por ejemplo, utilizar, si yo utilizo estas cuatro líneas como guía, bueno, yo puedo seleccionar este y este de acá, este punto, y le digo que cree un croquis que sea normal a este eje. ¿Está? Y entonces, si yo modificar el eje, esto se modifica. Y así fue como creé este croquis de acá, ¿sí? Este lado. Se puede crear de una vez el vispline, aunque el programador recomienda que más bien utilicen polilíneas. Los vértices de una polilínea van a ser justo donde están los nodos, que después se utiliza para crear el vispline. Este de acá lo acabo de crear. Tengo este. De igual forma, se pueden crear los otros croquis del cuadrilátero. Silk utiliza mallas. Y las mallas hay que construirla. Selecciono uno, ¿sí? El sketch, o selecciono por acá, y le digo que cree un polinomio de control. Busco este que está acá, lo creo también. Busco este, lo creo. Acá con este de acá, y busco este y lo creo. Ahí tenemos. Tenemos cuatro polinomios de control que vamos a usar para crear un mallado. Vamos por nuestra primera malla. ¿Qué hacemos aquí? Hay que decidir qué es la parte de afuera. Digamos que la parte de arriba es lo que yo quiera, y es lo que yo quiero, perdón, que sea la parte de afuera. Voy a crear la malla. Entonces, empiezo a seleccionar. Puede ser por acá o puede ser por acá. Lo único que tiene que ser visto desde afuera, la selección tiene que hacerse en contra de las agujas del reloj. ¿Ok? Entonces, yo selecciono este, selecciono este, este y este. Y una vez seleccionado, creo mi primera malla. Y una vez que tengo esto, puedo crear mi primera superficie. Mi primera superficie, que aquí la llaman 4-4. Vengo para acá. Selecciono. Puede ser en cualquier parte de acá o puede ser acá. Y le doy acá. Y con esto tengo mi primera curva suave. Perdona, es que se me ha pasado. Justo cuando, para crear las líneas entre los puntos, ¿cuál es el icono? Con el cuadrilatron que ya tiene formado, le das acá, en esta. Ah, vale, perfecto. Y fíjate los nombres. Esto que está acá es completamente paramétrico. Que edites un sketch. Ajá. Para que vean cómo está hecho el sketch. Ah, perfecto. Ok. Aquí tenemos, y fíjense, este es uno de los croquis. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de control. Que es lo que usa esta parte. ¿Está bien? Los puntos, los croquis que se van a usar, si son misplines, tienen que ser 4 puntos, con 4 puntos de control. Si son polilíneas, los extremos de cada línea, ahí van a estar los puntos de control. Si es una sola línea, entonces el programador decidió ubicar los 4 puntos de control en la misma. Si fuera un arco de circunferencia, entonces coloca los puntos de control de tal forma que cuando se cree el spline, el vispline ese, se genere el arco respectivo. Ya tenemos, entonces, nuestra primera superficie suave. Juan Carlos. Ok. Una consulta. ¿Los polinomios tenés que hacerlos de a 1? ¿Sí o sí? Ah, sí. Cada vez que utilicemos esto, la curva que vamos a seleccionar va a ser para un solo polinomio y que va a ser luego para una sola curva. No podemos colocar los 4, si pudiéramos hacerlo de alguna forma, los 4 líneas en un solo croquis, no. Porque solamente va a tomar el primero. No, no, pero digo, a la hora de crear esos 4 polinomios, seleccionar las 4 líneas y apretar ahí y no te crea los 4 polinomios. Ah, no, no. ¿No? No, si yo seleccionara aquí y le diera, aquí, selecciono este y este de acá y le diera acá, no, no le gusta. No te crea los 4 polinomios. No, no, no lo hace. Ah, perfecto. Y ahí seguimos nuestra primera curva suave. No, pero ¿cómo sabemos que esto es suave? La cebra. Aquí está. Entonces, aquí vemos, si le cambiamos aquí la escala, aquí no hay discontinuidades en ninguna parte. Vamos con la segunda parte. Esto que está acá es lo que vamos a obtener en esta parte. Y lo que vamos a hacer entonces es, a partir de esto que está acá, obtener esto. Esto sí es una superficie redondeada, bien suave. Bueno, además de que sea redondeada, es suave. ¿Está bien? Ahí la tenemos. Vamos a ver. Vamos a rotarla. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a rotarla. Y ahora tengo esta parte. Vamos a crear, igual que hicimos recién, las líneas, los polinomios de control de este, los polinomios de control de este, la malla de este y la malla de esta. Y con eso vamos a crear dos superficies que, como les dije, no van a tener una frontera suave allí. Entonces, empezamos acá. Aquí tengo uno. Creo este. Otro. Creo este. Otro. Y este. Otro. Ya tengo los cuatro polinomios. Coloco aquí y coloco acá. Y aquí creo mi malla. Ahí está mi malla. Y a partir de la malla, entonces creo la superficie con esta de acá. ¿Ok? Ahí está. Tengo esta parte de acá, que cuando la ubico con la otra superficie, tengo esto. Y fíjense lo bueno de ubicar esto en carpetas. Y esto es lo que había obtenido, que les mostré al principio. Ahora viene esto. Vamos a redondear este par. Aquí tengo una superficie y la otra superficie es esta. Voy a picar esto en dos partes y este también en dos partes. Y con la franja que queda de aquí y la franja que queda de acá, me refiero de aquí para acá y de aquí para acá, eso lo voy a usar como transición suave entre lo que queda a la izquierda y lo que queda a la derecha de cada una de las superficies. Los polinomios de control de este son este. ¿Está? Y los polinomios de control de la otra, aquí está. Son este de acá. Entonces, yo voy a crear curvas. Con esto se crea la curva muy fácilmente, que va a coincidir con el vispline que se creó al principio. Entonces, selecciono. Puede ser aquí o puede ser acá. Selecciono esto y le digo, fíjense que los iconitos están bien hechos, que cree un vispline con estos puntos de control. Aquí tengo uno. ¿Está bien? Y voy a utilizar este otro. Y aquí creo otro vispline. ¿Está bien? Y ahora puedo ocultar los polinomios de control porque no los voy a usar todavía. No los voy a usar en estos tiempos. Y ahora, una vez que hago esto, para poder picarlo, por aquí y por acá, tengo que colocarle puntos sobre la curva. Selecciono. En cualquier parte donde le dé clic va a aparecer un punto sobre la curva. Necesito uno acá, en el extremo, uno por acá y otro acá. Y ya este punto que está acá, el que cree acá, lo puedo usar para la otra franja. Entonces, selecciono. Uno, aquí, otro punto sobre la curva. Le doy acá y aquí tengo. Tengo tres puntos. Eso no es tan como los dije, pero lo vamos a arreglar ya. Aquí entonces faltarían dos puntos. Uno aquí y otro por acá. Entonces, selecciono este, un punto, le doy aquí y le doy aquí. Aquí tengo mis puntos de control. Aquí está. Que si yo estuviera haciendo esto, ¿qué hiciera? Una carpeta que la llamara puntos sobre la curva y allí depositara esos puntos. Me vengo para acá. Y aquí esto tiene el valor de la coordenada U es 0.91. Estas coordenadas van a variar entre 0 y 1. Entonces, yo sé que eso tiene un 0.91. Si yo le pongo 0, se va a ir al extremo. El segundo, que lo puedo seleccionar por aquí si me deja o si no, le doy acá. Y este, voy a colocarlo en 0.8. Le voy a dejar una franja de 0.2. Y el siguiente sería este. A este le voy a colocar 1. Ahí lo tengo. ¿Está? Y lo mismo voy a hacer con los otros. Bueno, lo mismo no. Ahora este, lo voy a alejar de acá la cantidad de 0.2. Le coloco 0.2. Y el otro lo debería colocar en 1. Seleccionamos acá la curva. Si ella está seleccionada y yo la oculto para ir más cómodo. Voy a ocultar esta también. Entonces, aquí tengo la curva que está seleccionada y ahora voy a seleccionar este, control, este. Seleccioné la curva. Control este, control este. Y ahora le digo aquí que cree un polinomio de control. ¿Sí? Y aquí tengo. Este polinomio de control me va a servir para picar. Vamos con lo mismo. Acá. Venimos este. Si esto me fastidia, aquí no creo que me fastidie mucho, pero ahí está. Control este, control este. Y le digo que cree otro polinomio de control. Ahora viene con la otra curva. Ya está seleccionada. Control este punto, control este punto. Aquí. Control este punto, control este punto. Y le digo esta parte. Y con esto puedo, con la misma herramienta, crear pedacitos. Este de acá es un segmento, otro segmento. Aquí. Otro segmento y uno más. Ok. Ahí está. Vamos ahora a picar las superficies. Aquí está una y la otra. Vamos a tenerla. La surface que se destaca. Vamos a ocultar los puntos con el número de control. Selecciono la curva. Sí. Voy a ocultarla. Y ahora le doy acá. Control. Esto de acá. Y con esto entonces le doy a esta parte de aquí. ¿Está? Y eso me va a crear un mallado con el que voy a generar esta parte. Es esta de acá. Esta de acá. Control esta. Y aquí con este creo esto. ¿Está? Y lo mismo, el mismo procedimiento para otra parte. la división que les dije de las líneas me permite picar esto por acá y esto por acá. Aquí. Serían estas dos partes. ¿Sí? Esta es la que creé con la primera curva que venía como hasta acá. La primera superficie que venía como hasta por acá. pero ahora ya tengo las otras mallas. Y ahora tengo esta malla y esta malla. ¿Sí? Y con esta malla es que voy a redondear. Selecciono uno. Acá. Selecciono la otra. Por acá. Y ahora utilizo. Selecciono una. Selecciono la otra. Es esta de acá. Ajá. Y entonces que fíjense aquí estoy creando una malla a partir de las otras dos mallas. Me creo esta parte de acá. Vamos a ocultar esta y vamos a ocultar esta. Y entonces esta malla ¿Sí? Se ajusta para crear una superficie suave entre esta parte y esta parte. ¿Cómo hacemos esta? No la hacemos con esta. ¿Sí? Sino que la hacemos con esta. Seleccionamos nuestra malla 6.4 y le digo que cree. Ahí está. Y ahora tenemos esto que está aquí es la maravilla de la suavidad. Entonces le podemos meter acá la cebra. ¿Sí? Vamos a aumentarle aquí la escala. Lo podemos rotar. Por si alguien no está muy seguro de lo que es esta cebra. ¿No? Cómo funciona y cómo se verifica. Imagínense que esto fuera un espejo flexible. ¿Está bien? Entonces si uno dobla un poco ese espejo bueno igual va a haber el reflejo y el reflejo va a estar suave. Si de casualidad tenemos un espejo aunque esté en la pared le damos un golpe y lo partimos esas mínimas desviaciones que hay entre un pedacito y otro pedacito hace que hayan fracturas pues en la imagen. Esto es lo que hace esta cebra. Te hago una consulta. ¿Has probado con la variación de esos puntos que agregaste control? Porque vos pusiste uno al al 20% digamos en ambos lados. Si yo acerco muevo esto hacia la izquierda o hacia la derecha y a ver qué efecto trae. Eso no era parte de la pregunta. Eso. Exactamente eso. Porque vos lo pusiste al 20%. Ok. Vamos a qué quieres. ¿Qué quieres? Que le ponga 0.90 por ejemplo. Claro. 0.9 Y esto fíjense qué maravilla al momento. La tercera etapa. Los contrastes como son. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos un compound ¿Sí? Y aquí esto lo hice con cuatro con cuatro superficies y con intención expresa bueno lo que quería es que esto fuera aquí que quedar esta punta allí entonces para suavizar toda esta región incluyendo esta parte entonces suavizar de aquí para acá se parece mucho a lo que hicimos ahorita pero incluye paso adicional ¿Cómo se hace esto? A ver les voy a decir a grandes rasgos a ver si cuando lo explique en detalle funciona ¿Qué se hace aquí? Se divide esto en partes se queda desde aquí digamos desde aquí hasta acá esta parte es la vamos a quedarnos con esta región de aquí la que queda en esta esquina superior izquierda igual para acá nos quedamos con esta parte y nos quedamos aquí y nos quedamos acá la transición entre esta parte y esta parte ¿Sí? lo que queda la vamos a hacer como lo hicimos recién y lo mismo para acá y lo mismo para acá y el centro lo vamos a hacer con las transiciones que hay las transiciones suaves entre esta y esta y esta y esta y con eso construimos esta el centro que sería una curva suave este bueno esto es esta parte sin suavizar y esto es la parte ya suavizada con el porcentaje ahí de en las en las en los polinomios en los puntos de 0.20 le puse 20% a todos es esto acá ¿Está bien? eso no tiene que ser del mismo tamaño ni tiene que estar alineado pero así lo hice ¿No? bueno aquí ni siquiera son del mismo tamaño hay que crear las curvas que nos van a servir para hacer las franjas igual que recorté la vez anterior a lo largo voy a recortarle ahora con este pero como les dije entonces para ello ¿qué hace falta? bueno crear las curvas ¿y cómo se crean las curvas? con los polinomios de control aquí tenemos los polinomios de control vamos a ocultar esto ajá entonces bueno igual que hice con la vez pasada que creé unas curvas que me siguieran me sirvían de guía bueno aquí creé esta curva la curva que está por acá la curva que está por acá y la curva que está acá y las piqué cubic curves ok fíjense esta esta se generaron a partir de los polinomios de control que pasan por acá por acá y por acá de este lado no hacen falta eso lo podemos ocultar ocultamos esto ¿sí? y esto lo piqué tal como hicimos en la parte anterior pico esto picando esto con estos puntos ¿sí? ahí está entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? seleccionamos la superficie ¿está? entonces ¿qué hacemos? seleccionamos una superficie vamos a ocultar esta 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 y nos quedamos con esto seleccionamos una superficie ¿sí? pero la voy a ocultar ahí está seleccionada oculta oculta entonces ya seleccionada yo quiero este pedazo estas curvas ya son pedazos de las anteriores las que les mostré no hace mucho era digamos esta acá entonces ¿qué vamos a hacer nosotros acá? seleccionamos la curva que queremos fragmentar ahí picar entonces seleccionamos lo voy a ocultar y ahora selecciono una por aquí un segmento por aquí y otro segmento por acá y ahora en lugar de darle a este le doy a este esto me va a crear una malla en esta región aquí si es esta selecciono este y selecciono este y aquí está ¿sí? ya la he picado ya tengo las mallas para picar la superficie y ahora voy a quiero este pedazo el del centro no me va a hacer falta entonces me vengo para acá selecciono este control este control este y le digo que con este crea ese pedazo ¿está bien? bueno de igual manera con las otras cuatro superficies con las otras tres superficies perdón y ahora esta de esta de acá la hacemos con una superficie 4-4 con una sí con una superficie 4-4 tal como hicimos al principio esta parte de acá estas son las que tenía ahora empiezo voy a empezar a crear superficies aquí esta parte de acá selecciono esto que está aquí la 4-4 y ahí tengo mi 4-4 esta 4-4 la tengo acá esta 4-4 aquí y esta aquí ¿está? ahora ¿cómo voy a redondear con esta y con esta? bueno justo como hicimos la vez pasada esta estas mallas a partir de estas mallas 4-4 construyo una 6-4 entonces le doy acá le doy acá y le digo que construya una malla 6-4 ¿está bien? 6-4 dos gritos y ahí la tengo y lo mismo hago para acá y para acá y hago todas las que me hagan falta bueno ahora esta con esta la selecciono y le digo que me cree una superficie 6-4 y ahí tengo mi superficie suave ¿sí? con la transición que quiero entre esta parte y esta parte bueno de igual manera se hace por acá por acá y por acá y con eso se construye esta parte y solamente quedaría el hueco ese central lo que tendría entonces con las superficies sería esta parte y las partes anteriores aquí está acá ¿ok? ¿sí? me falta ahora esta parte de acá seleccionamos esta de acá selecciono esta de acá y le digo que construya una 3-3 ya tengo un primer pedacito selecciono esta selecciono esta otra 3-3 selecciono esta selecciono esta otra 3-3 selecciono esta y selecciono no selecciono esta vamos a ver aquí es que se llama esta selecciono esta otra 3-3 ya tengo los 4 pedacitos que me van a servir para crear una superficie 6-6 entonces ya tengo las 4 ya puedo ocultar esta y con estas 4 esta y esta y esta otra vez tiene que ser en contra de las agujas del reloj creo que aquí van uno otro otro y otro si están entonces de aquí para acá y le digo que cree una 6-6 ¿sí? y ahí tengo ahora voy a ocultar lo anterior y esta que está acá le digo que me cree una una superficie 6-6 una a ver esta de acá y aquí entonces tengo lo que quería y con esto ya prácticamente terminé esta parte ¿sí? me voy para acá a este otro a este otro proyecto y el efecto esto es la malla inicial ¿sí? fíjense la punta esa tan aguda que tiene allí y esto es la redondeada voy a quitar los efectos aquí esta y esta y a ver aquí otra vez en esta parte aquí esto lo hice un poco más elaborado ¿no? ajá ¿por qué lo hice así? ok vamos a colocarlo así ajá yo quería tener un triángulo pero como parte del diseño no que saliera accidentalmente porque había una región sin que no se consideró primero ¿no? entonces por acá voy a colocar una un bispline aquí de cuatro puntos de control lo mismo por acá por acá bueno por aquí por acá yo puedo utilizar yo puedo utilizar por ejemplo este segmento que está normal a este para crear un bispline en este plano de acá y lo mismo hice para acá y este bueno como este era un plano este croquis está en el plano xz esto lo hice en el plano xz no opté por hacerlo así vamos a ver aquí le coloqué esto aquí le puse que estos eran los bisplines que están por fuera y con esto entonces creé una curva por acá otra curva por acá otra curva por acá esta curva de acá toca el bispline porque así lo diseñé esta toca el bispline acá y esta toca el bispline allá y después piqué lo de adentro lo de fuera ah lo de fuera también lo piqué vamos a ver las curvas vamos a ver acá como quedó esto las curvas que eran esta de acá entonces ya está estas curvas están enteras esta esta y esta y le coloqué puntos para picarlas entonces bueno de hecho estas también están enteras tal cual salieron de las bispline se obtuvieron estas otras bispline y entonces qué quiero yo hacer esta de este de este lado la voy a picar en dos partes lo mismo para acá y lo mismo para acá las de afuera en dos partes ah y las de adentro también en dos partes ahí está y una vez que tengo eso con los puntos de control entonces creo los polinomios de control ahí los tengo ahora aquí esto fíjense que cuando pico fíjense esto es un triángulo nuestro enemigo mortal sí pero cuando yo hago esto de acá vamos a ocultar este momento cuando las los piqué tal cual ahora fíjense que tengo cuadriláteros que son nuestros aliados ¿está? un cuadrilátero otro otro un cuadrilátero otro y otro ¿está bien? eso es lo que yo quiero en lugar de triángulos cuadriláteros ok y bueno con esos cuadriláteros hago lo que venía haciendo con estos polinomios de control creo las mallas entonces bueno selecciono la malla y le doy acá para esta malla esta malla esta malla con las cada una de ellas creo mil tres superficies iniciales con las angulosidades respectivas que están allá ok ahora pero fíjense que estos son cuadriláteros tres cuadriláteros a ver bueno aquí está todo formado ¿no? como les decía ya está picada ¿sí? aquí tengo para hacer la transición entre esta y esta esta me sirve para hacer la transición entre estas dos entre estas dos y me quedaría esta parte aunque aquí me parece que estos son dos sí son dos con estas dos creo una malla 6-4 aquí otra malla 6-4 y otra malla 6-4 con esta herramienta vamos a ocultarla vamos a ver esta la oculto la oculto la oculto ajá y con esa que oculté recién voy a crear estas 6-4 estos me van a hacer servir estas son las que me van a servir para crear una superficie una transición entre esta la superficie que quedaría con este mallado y este mallado entonces se pasaría suavemente entre las dos y lo mismo para acá y lo mismo para acá y faltaría solamente el hueco ese entonces aquí estarían las tres partes de estas son 4-4 que se crearon con esta bueno ¿cómo hago esta? selecciono y le doy aquí la 6-4 una vez que le doy 6-4 me queda eso creo las 3 6-4 3-6-4 esta de acá y ahora me quedaría solo esta parte el hueco ¿cómo se crea este hueco? ¿cómo se crea la malla de esta? este es un proceso de dos pasos seleccionamos una ¿sí? esta superficie es 6-4 esta superficie es 6-4 y esta también es 6-4 entonces voy a crear primero esta esquina después esta esquina y después esta esquina se hace así selecciono una superficie y otra superficie que compartan la misma una misma esquina y le digo acá que cree esa parte fíjense lo que pasa ahí bueno sigo selecciono esta selecciono esta y le doy para acá y ahora selecciono esta selecciono esta y le doy para acá y aquí tengo ya esto casi listo esto que está acá que tiene 3 lados que son de los que no son amigos nuestros ahora se pueden domar con esto y no tiene que tener solo 3 aquí puede tener 3 sin desde 3 hasta 6 una vez que tengo esto selecciono estas 3 mallitas para tener la parte central y esto se hace con esta una vez que selecciono le doy aquí crea lo de dentro y lo de adentro es lo que voy a darle con esto de acá ¿está bien? y aquí tengo entonces mi superficie redondeada y suave esto era lo que quería mostrar hasta ahora hemos usado si no todas las herramientas casi todas ¿sí? entonces entonces aquí tengo esto y obtengo mi curva super suave y además de eso puedo mostrar que también es paramétrico fíjense cómo se va esto tan tan no sé tan armoniosamente de aquí para acá este fíjense que qué bonito está esto o al menos a mí me parece bonito este bueno ya yo con esto terminé no sé no sé